Cómo algo bueno Qué rico, wey Vamos, 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 vamos Challenge DJ, Gawko Vamos a escuchar y tocar y bailar Mi ritmo, boom, 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 boom. Así. Lo que quiero ahora, amigos, es mirar muchas orillas y mucha felicidad. Lo que quiero, amigos, ahora es tocar este ritmo con sabor. Lo que quiero ahora, amigos, es escuchar un sonido bueno que voy a cantar. Para que todo el mundo sepa cómo toco mi tambor. Yo te pregunto ahora, amigos, de bailar con mucha alegría y vitalidad. Porque la vida es más bella si tú buscas soledad Yo te pregunto ahora, amigo, levantar Tu mano con tu cuerpo puede disfrutar Un momento loco, lleno de armonía y felicidad ¡Ay, qué rico! Y así conmigo Y ya, como lo dice ¡Así! Bum, 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 que bate Tanta, tanta, repite Escucha como un toco mi tambor Bum, 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 que bate Tanta, tanta, le dice ¡Ay, cómo se alegra el corazón! ¡Ay, cómo se alegra, mi vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Junto! ¡Ay, qué sabor! ¡Ay, cómo me encanta! Lo que quiero ahora, amigo, es mirar Mucha sorrida y mucha felicidad Lo que quiero ahora, amigo, es tocar Este ritmo con sabor Lo que quiero ahora, amigo, es escuchar Un sonido bueno que voy a cantar Para que todo el mundo sepa Como toco mi tambor ¡Vamos! ¡Ay, cómo, 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 qué bate Tanta, tanta, repite Escucha como un toco mi tambor ¡Ay, cómo, cómo, qué bate Tanta, tanta, le dice ¡Ay, cómo se alegra el corazón! ¡Ay, cómo, 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 qué bate ¡Toca! ¡Ah, imitando! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah,ouz! ¡Ay, qué bueno! Gracias.